¡Caigada de olor! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡Caigada de olor! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡Caigada de olor! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡Y de los morenos! ¡El alma de los dos! ¡Y a diez que olvidó! ¡La repartió! ¡Caigada de olor! ¡La pared campeón! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡No hay nada peor! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡No hay nada peor! ¡La pared campeón! ¡Y te conceda un jacero! ¡No hay nada peor! ¡La pared campeón! ¡Vija! ¡ nerviosa! ¡Ya! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!